¿Me creen si les digo que Motaro es muy buen cameo para Wanchi? ¿Me creen si les digo eso o no? Alexander Alas regaló a Iván Morales una membresía ¡Opa Alexander! Gracias por regalar la membresía Muchas gracias hermano ¡Steven también! Este venomístico regaló a Skrisks una membresía Ya, entonces estamos hablando Que si la trampa de huesos no hace combo Sabemos que no hace combo Y aunque la amplifiquemos tampoco hace combo No se suma, al menos Al menos que el oponente justo tenga la mala suerte de que esperó Saltó y cayó en la trampa Así, onda, así Ahí es combo Pero sabemos que eso no va a pasar hermano Entonces, si hacemos la trampa de huesos y ocupamos a Motaro Se continúa combo, güey Si agarramos con una patada y hacemos trampa de huesos Es combo, dos golpes Y si cancelamos con Motaro Se suma combo, güeyon No puedo creerlo Pero eso no es lo mejor Eso no es lo mejor de ocupar a Motaro con Wanchi Lo mejor es que Wanchi sabemos que tiene frames pésimas Y es el peor del juego Por ejemplo, esto queda menos siete Y muchas veces me ha tocado que yo entro con Johnny Cage Le voy a pegar un Johnny Cage y voy a hacer esto Y pierdo completamente el turno Pero que pasa si ocupamos a Motaro Hermano, esos 13 plus Esos 13 plus, güeyon Así Y quedamos Y quedamos en la posición perfecta Perfecta para que Wanchi ocupe el tentáculo Ocupe esto O también esto que tiene un starter muy lento Hermano, si ocupamos así, Motaro Bueno, queda perfecto, hermano Me gusta mucho como queda la combinación ¿Qué pasa con el poke? El famoso poke Estoy seguro que si hacemos así No pueden interrumpir, bueno, seguro A ver Vamos a poner a... Vamos a poner... Nosotros vamos a ser el oponente Grabaciones A ver Pero ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si... Si, por ejemplo, así... No, 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 no Hacemos el poke ¿Alcanzará? ¿Yo puedo interrumpir o no? Sí, si puedo interrumpir Ya, pero... A mí lo que me interesa, por ejemplo Son estas cadenas Porque si Wanchi Sabemos que ahora con la trampa de huesos Podemos hacer combo Lo sabemos Está buenísimo Me gusta Bueno, si nos tienen atrapados en la esquina Como siempre no hacen presión con Wanchi ¿Qué pasa si, por ejemplo, ocupamos a Motaro Para movernos así, güeyon Salir fácil Yo creo que sí, güeyon Yo creo que sí Sí Sí, sí Parece que sí, güeyon Leandro Herrera Vamos, te agarré Manta, ¿cómo estás? Yo no soy Manta, güeyon ¿A quién me agarraste? Bienvenido, Leandro Al fin me encontraste en vivo, en vivo, ¿no? Bienvenido, hermano Pero te está gastando todos los recursos Alexander, DJ Sí, es verdad Es que igual somos Wanchi Y no podemos tener todo Pero no es todo Los recursos así, güeyon ¿Qué recurso? ¿Qué recurso acá? Aquí sin recurso Igual es 30% de daño Acá Y por ejemplo Por ejemplo Esta cadena queda así Launchea Pero no alcanza Alcanza, güeyon A ver Pero sí Cancelamos con Motaro A ver Ahí está, güeyon Otra más Otra más Otra más Otra más Ahí sí Tres barras, güeyon Soy Wanchi Qué mala, güeyon Ya, mira Ahora la combinación La combinación es Wanchi y Tremor Les quería mostrar esto Entonces Eso de que el tentáculo gaste Tremor Me parece un poco robo, ¿no? Si es Wanchi, hermano No se pongan exquisitos con Wanchi Porque es el peor del juego Pero miren Por ejemplo Si mantenemos parado al oponente Con el doble overhead Y nos ponemos la combinación cristalino ¿Qué le pasa? Ahí ¿Se entiende? O sea Lo puedo mantener parado Lo puedo mantener parado Y pegar bajo Y por ejemplo Si hacemos así Agarre Y como si tiene la roca por arriba Puede ser Puede ser O sea, así Roca por arriba Y es overhead Y bajo al mismo tiempo ¿Cómo que no? Se me ocurre Si haces algo Con el golpe Nuevo de Darius ¿O no crees que sea buena sinergia? Ya Wanchi Es un personaje demasiado caro Entonces Darius También es súper caro, hermano Ese nuevo golpe de Darius Vale toda la barra, ¿verdad? ¿Qué le agregaron a Darius? Doble revés ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Por qué me hago un combo yo? ¿Por qué pego un combo yo, weón? ¿Qué es esto? Patada, tornado Patada, tornado Doble revés Ah, pero está complicadísimo ¿Ese? ¿Ese es o no? ¿Ese no tiene, verdad? ¿Ese? Sí, weón Sí, hermano Oye, sí, weón Parece que sí Pero, ¿qué pasa? Ahí Igual sí, weón Les voy a mostrar lo que hice Les voy a mostrar lo que hice De Reiko Mira, weón Mira el que le hice Mira lo que le hice, chicos Un Reiko carriado, weón Reiko carriado Con shuriken Espectacularmente Que lo pueden mostrar Lo pueden usar ahora mismo En el chat, weón Reiko carriado Con shuriken ¿Cómo no va a ser carriado Hace mierdas? Se lo hice especialmente Para ustedes No me digan eso No me digan esa estupidez Ashra Acá está, weón Acá está No lo he agregado por ese, ¿verdad? Necesitamos más members Necesitamos más members Para que se desbloqueen Más emojis